¡Los de Rueda! Buenas tardes, buenas tardes Bienvenidos a todos A partir de estos momentos Desde Santiago del Estilo Quiero decir a los Juntos de Rueda ¡Vengan las palmas! ¡Vengan las palmas! ¡Vengan las palmas! ¡Vengan las palmas! Bienvenidos a todos Volvimos, venimos, volvimos Que se abren las vienas, buscan los dos, vamos Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos ¡Fortenar! ¡Fortenar! ¡Vengan las palmas! a Miguel, a los amigos de José C. Paz, a la gente de Moreno, a la gente de Polmolines, a los vecinos de Corruina, bienvenidos, acá llegó el chabote, a los vecinos de C. Paz, a los vecinos de Corruina, bienvenidos, acá llegó el chabote, a los vecinos de Corruina, bienvenidos, acá llegó el chabote, a los vecinos de Corruina, bienvenidos, acá llegó el chabote, a los vecinos de Corruina, bienvenidos, acá llegó el chabote, a los vecinos de Corruina, bienvenidos, acá llegó el chabote, Que si te viva lo que fuiste, una y gasta con mi pobre corazón Con el lucho de tu lindas o tan negros, alumbrado en el camino de otro amor Y tú sabes que te adorabas nuevamente, y a tu lado como lo que a mí sentí Y por eso te vas a ganar de la vida, sin el beso de tu boca yo no me vi Amor de mis olores, mira a mí el que te siente, que no puedo conocer la misma sin poder, te puedo caer Ya que pagaste más mi cariño tan sincero, no me conseguirás, pero te nombré nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, tú en el lado de la piel, te reconoce y te ganarás Pero no te sientes, una y gasta con mi suerte, se arreglará de mí, que no te sepa ir y sufrir Y seguidos, 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 a ti, me quito a vos, ¡Esta es la verdad! ¡Llevan los luchos de la vida, queridos! Yo no me lloro, yo no me lloro, yo no me lloro Yo sabes que te adorabas nuevamente, la conazos como lo que a mí sentí Amor de mis olores, mira a mí el que te siente, que no puedo conocer la misma sin poder, te voy a confiar Ya que pagaste más mi cariño tan sincero, no me conseguirás, pero te lo creo nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, tú en el lado de la piel, te reconoce y te ganarás Que no loco de sí, no en el lado de la piel, te envió a mis olores, se arreglará de mí, que nadie sepa ir y sufrir Y se arreglará bailando, se arreglará bailando, con el top, vamos, pero sí ¡Vamos de aquí! ¡Ven, que viene a la nora! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Solenta Laguna, de Junta, no Vito de Álvaro! ¡Intece en que me anexo! ¡Vamos! 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 ¡Vuenas tardes, buenas tardes! Buenas tardes, bienvenidos a todos a este gran Bailador de Búfalo aquí en la zona de José C. Paz dándole la bienvenida a todos Iberro nos pone muy contentos después de muchísimo tiempo estamos volviendo despacito nomás a los escenarios para que todos puedan disfrutar salir a divertirse en los fines de semana en estos lugares lindos donde juntan tanta gente provincial de distintos lugares gente de Santiago del Estero, gente de Tucumán, que veo por ahí a la gente de Santa Fe, Rosario, que estamos saludando gracias por estar en esta tarde junto al Sanquiereño Paz así que muchísimas gracias hermano por confiar en los cauchos de la rueda en la vuelta de los bailarines del Sanquiereño Paz aquí en esta zona norte no le vamos a decir más palabras no nos vamos a gastar bienvenidos los hinchas de River ¿hay hinchas de River? bienvenidos los hinchas de River, buenas tardes bienvenidos los hinchas de Boca, queridos aquí arrancamos entonces este es el show espivo de los gauchos guerreras con un saludo de la ciudad de San José ¡Arriba! 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 ¡Vale Santiago! ¡Vale Santiago! ¡Vale Santiago! ¡Vale! 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 ¡Aquí se ve el chanambre para todos! ¡Vale, ven! ¡Vale San José! Bienvenida la gente de La Cañita, a los amigos de Saravilla, la gente de Caño, Villa Tapisi, querido. Y la gente de La Cañita, a los amigos de Saravilla, la gente de La Caña, la gente de La Cañita, a los amigos de Saravilla, la gente de La Cañita. ¡A la peligro de la peca! ¡La gente de España! ¡Porqueño! ¡La gente de Simón! ¡A la peligro de la peca! ¡Vamos allá! ¡Aquí va a ser el marco más! ¡Vamos allá, a la vuelta! ¡Aquí va a ser el marco! ¡Aquí va a ser el marco más! ¡Aquí va a ser el marco más! ¡Aquí va a ser el marco más! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajú! 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 Muchas gracias a los bailarines por bailar la música de los pauchos de Herrera. Muchas gracias a los que nos van a confiar en nosotros. Nosotros que hoy estamos arrancando un lindo mes de agosto que se nos viene ya con varios bailables. Después de aquí nos vamos hacia la zona de Rafael Castillo que nos están esperando allá en Ita al Vivero, el amigo Aldoledema. También la semana que viene andamos por la zona de Rafael Castillo y también ahí en Niza Fest, que están haciendo los chicos organizando. El día domingo en el kilómetro 28 vamos a andar por la zona de La Ferrele. Y el lunes andamos por aquí cerquita también en la zona de Gran Bull, Pablo Nogueza, ahí nomás, junto al amigo Walter Carreras. El 21 también andamos por la zona de Merlo. Así que de pasito nomás se van viendo las grandes cosas, la vuelta a los escenarios. Y si Dios quiere también en septiembre estamos por la provincia de Santiago del Estero y nos vemos a nuestro querido Santiago también para llevar nuestra música. Por ahí veo amigos de Engaño presente, también la gente de Tacañitas, Colonia Adora también viendo presente por ahí. Saludos para ellos. Ahí les ayudamos. Gracias por estar presentes aquí en estos bailables del Santiago de Nopaz. Saludos también a la gente que está trabajando detrás de Navarra, la gente de la entrada. Muchas gracias por el servicio prestado aquí a toda la gente para que se sientan con vos. Vamos a continuar, vamos a seguir regalándole la melodía y el show de los ganchos de Herrera, así de esta manera con vos. ¡Vamos! 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 ¡Aquí no baile, cacañitas! ¡Ahí está el sabucayo y los muchachos! ¡Los muchachos que hagan solteros, eh! ¡Vamos a tomadores! ¡Los muchachos y los muchachos que hagan solteros, eh! ¡Aquí no baile, cacañita! ¡Yes! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va a la herida! ¡Eso, amigo! ¡Aquí se va a la herida! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va a la herida! ¡Aquí se va a la herida! ¡Aquí se va a la herida! ¡Olega allá, fija! un solo guitarrillo en el margen el tiempo hace y pese hace el sabonés el sabonés 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 Que el pueblo me despedí En la vida de mi estación En el mundo estrellado de todo Te cuento y con tu tristeza Voy llamando de mi yo Vuelve a salir a volar Conocí a un trinco a la vida llorando A una garganta que te ve a su lado Al muchachito que te vio conmigo Vuelve a Santiago hermano Conocí a un par de ciencias en tu estadio Y verás que muchas cosas han cambiado Menos este a la beca se activa Su amor de todo Para todos los santillos Que tan lejos de los santillos Pero... ¡Adiós, arriba! Te cuento la vida de mi En la vida de mi estación En la vida de mi estación En la vida de mi estación de muerte Conocí a un trinco a la vida llorando Buenas tardes, mi amor amado, hoy es el que tu madre está llorando Con la noche a mi vida en el resultado, a la muchachita que te dio por tanto Buenas tardes, mi amor, que tu nombre para ti se hace que extraño Y verás que muchas cosas han cambiado, brindas este amor que siempre nos cuento Un loopbox, mi amor, que tu madre en el resultado, a la muchachita que te daba ¡Vamos! 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 ¡Abronzo! 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 ¡Estamos bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos!